La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO, reclamó prácticas más sostenibles para garantizar la producción de cereales en el futuro frente a la degradación de los ecosistemas que ha causado el modelo actual. De acuerdo a una publicación del organismo, el maíz, el arroz y el trigo aportan al ser humano el 42,5% de todas las calorías y su cosecha deberá ser perfeccionada para contribuir al necesario aumento de la producción de alimentos en un 60% para 2050. El libro de la FAO, titulado Ahorrar para Crecer, propone un modelo de agricultura que incrementa el rendimiento de los cereales básicos y su calidad nutricional al tiempo que reduce los costos para los productores y el medio ambiente. En cuanto al detalle de los puntos que FAO toma como prioritarios para atender, están variar de cultivos, conservar los suelos de manera orgánica, utilizar la rotación de cultivos y diversificar la producción de cereales, integrándola con árboles, ganado y acuicultura. Entre los ejemplos de prácticas conservacionistas presentados por el organismo, se cita a los agricultores de Kazajistán, que cosechan trigo sin labrar la tierra, la producción de arroz y de pescado en forma integral en China, y a los productores de África, que manejan varios cultivos para controlar las plagas. En todo el mundo han surgido iniciativas para cultivar legumbres que fijan el nitrógeno en los suelos e impulsan el rendimiento del trigo, mientras que solo en Asia, millones de agricultores de arroz han pasado a cultivar también maíz en la estación seca, usando híbridos de alto rendimiento que consumen menos agua. ¡Gracias!